El estado de catástrofe en Chile a causa de múltiples incendios que golpean la región centro-sur del país. De los más de 200 incendios activos, casi medio centenares están fuera de control. El estado de excepción de catástrofe fue declarado en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Los focos de siniestros también afectan las regiones de Maule y la Araucanía. Las autoridades han informado de al menos 13 personas fallecidas, 11 en el municipio de Santa Juana. También perdieron la vida un piloto de nacionalidad boliviana y un mecánico chileno tras la caída del helicóptero que pilotaban y que participaba en el combate de los incendios. En el control del fuego trabajaban 75 aeronaves y más de 2.300 brigadistas. Ante la emergencia, el presidente Gabriel Boric decidió suspender sus vacaciones y llegó hasta Concepción. Según el saldo de las autoridades, cerca de 200 incendios han arrasado más de 40.000 hectáreas. Los incendios, desatados en medio de una ola de calor extremo con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados y en medio de una severa sequía, son causados en el 99% por responsabilidad humana. La Fiscalía anunció la detención de dos personas vinculadas con la generación de incendios en las regiones de Biobío y la Araucanía.